Silvina, dos empresas están interesadas en prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros. Sí, sí, así como venimos trabajando con la Comisión de Transporte desde el 2019, hemos logrado que hace poco tiempo se hayan presentado dos empresas. Una es Orscom, que es una empresa que hace transporte fabril, que ha tenido antecedentes en la localidad de Timbú, es Puerto San Martín y San Lorenzo. Y bueno, una empresa de la localidad de acá, o sea, de nuestra ciudad, la empresa Caetano Tours de Ramiro Gori, que también mañana va a participar de la reunión de Comisión de Transporte que tenemos al mediodía en el Honorable Consejo Municipal. Así que estamos atentos de escuchar estas propuestas que tienen estas personas, estas empresas, que es tan importante para nosotros. Bueno, un tema que se viene tratando desde hace bastante tiempo, se va dilatando. Bueno, es una nueva esperanza que se abre con dos empresas interesadas en prestar este servicio que hace tanta falta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que desde mayo del 2020 nosotros estamos en transporte público urbano y hemos trabajado incansablemente con la Comisión de Transporte y obviamente a pedido del Intendente Municipal para que no dejemos de estar atentos a esta necesidad de la población, obviamente, y que recibimos a través de las comisiones vecinales. Así que sí, para nosotros es totalmente importante que al menos se sigan acercando algunas empresas a ofrecernos el servicio y, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Hay alguna clase de presupuesto que brinda el municipio como para que estas dos empresas no rechacen esta vez hacer el servicio en la ciudad? En realidad nosotros, o sea, todavía no tenemos partida presupuestaria en cuanto a transporte, siempre se subsidió a nivel nacional y provincial. En el último tiempo de Rosario Buse subsidió municipalmente, o sea, en dos oportunidades, con distintos subsidios. Bueno, se cayeron esos subsidios municipales, la empresa se fue. Y los otros subsidios, bueno, están ahí a la expectativa de que nosotros también confirmemos con alguna empresa, ¿no? La primera parte era, obviamente, trabajar en un pliego de licitación, que es lo que estuvimos haciendo, después de lograr un análisis de costo que se hizo en marzo de 2020, que fue un gran inicio de la Comisión de Transporte y eso nos dio una mirada más amplia de lo que era el costo del transporte en la ciudad. Celina, si bien mañana recién van a escuchar las propuestas de estas empresas, ¿se sabe ya si reúnen los requisitos que se les imponen para poder prestar el servicio o eso se va a conocer más adelante de acuerdo a la propuesta que presenten? No, no, la verdad que no. Todavía no. Eso, obviamente, es lo primero que vamos a tener en cuenta porque tienen que estar bien conformadas las empresas. La verdad que nosotros no podemos permitir en este momento, y con la necesidad que haya una empresa, o sea, estaciona acá en la ciudad o a borde de la ciudad o a borde del tema de transporte público y se vaya al mes o a los dos meses, la verdad que es un tema muy importante. El costo del transporte es muy importante. Estamos hablando de 5.700.000 en marzo de 2020 con el estudio de costo que teníamos. Hoy es otro precio sin dudarlo, así que tampoco podemos tomarlo a la ligera. Tienen que cumplir, obviamente, con la ordenanza municipal de transporte que nosotros la tenemos, o sea, está vigente. Bien. Entonces, recordamos, la reunión se va a realizar mañana a partir de las 12 en el Consejo Municipal. Sí, sí. Mañana a partir de las 12 del mediodía vamos a participar toda la Comisión de Transporte y seguramente algún otro concejal, como lo están haciendo últimamente, y nosotros, obviamente, el Departamento Ejecutivo y el área técnica del Departamento de Inspección General para escuchar las propuestas que tengan estas empresas. Gracias.